San Dionisio de Corinto, venerado como santo en toda la cristiandad, fue obispo de Corinto en la segunda mitad del siglo II. Su vida y contribuciones son significativas en la historia religiosa. Corinto es la sede de Dionisio. Fue la iglesia que fundó Pablo en los primeros tiempos y que él atendió y guió. Aunque no se conservan sus cartas a las diócesis de Grecia, sabemos que escribió a varias comunidades incluyendo la Sedemonia, Atenas, Nicomedia, Gortina y otros lugares de Creta. La más importante fue su carta a los romanos en la que respondió a una carta del papa y habló sobre la ortodoxia y la limosna. San Dionisio es un santo cuya influencia y enseñanzas dejaron una huella duradera en la cristiandad.